FANTASTIC SHOW PRESENTA Lorenzo Méndez decidió reunirse con Chiqui Rivera para terminar todo. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. En los últimos meses, el divorcio de Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez ha sido así uno de los temas más conversados, que han acaparado bastante reflectores, pues además de que ambos han soltado varias frases muy intrigantes a través de redes sociales, todo parecería haber llegado a su fin, y es precisamente en esas plataformas, donde comenzaron a circular una serie de fotos y un video en el cual, supuestamente ambos fueron captados bastante juntitos, pues ahora se rumora que tendrían un encuentro. Según se dice la hija delativa de la banda, y su aún esposo, serían fotografiados comiendo juntos en el Paso, Texas, lo que desató todo tipo de especulaciones en torno a una posible reconciliación, pero no solo eso, da la publicación de estas fotos, también comenzó a circular y señalar que, aparentemente, él respondió a la demanda del divorcio, lo que puso muchos a pensar, si ambos decidieron regresar a final de cuentas, aunque otra versión en que se maneja, es que esta comidita fue porque Chiquis es muy cercana a la hija de Lorenzo, y aunque ellos ya están separados, la cantante no deja de estar al pendiente de Vicky, dejando a un lado las diferencias que tiene con su aún esposo. Y para rematar toda esa situación un tanto, como decirlo, rara, confusa y revuelta, hay algo que más llama la atención, pues resulta que al darle una vuelta al Instagram de Jenny, ella dejó de seguir a Mr. Tempo, el empecer en el cual se le descubierta besándolo en la boca, lo que nuevamente despertaría la esperanza, de que entre ella y Lorenzo, las cosas aún no han terminado, ni llegado a su fin. Y es que la primera vez, que se separaron a un mes después, de confirmar que estaban distanciados Chiquis y Lorenzo, serían captados por las cámaras del programa, suelta la sopa, paseando y dándose un abrazo, en una playa de San Diego, en el estado de California. Unas imágenes que confirmaron, el final de la primera gran crisis, que tendría su propio matrimonio. Y es que Chiquis Rivera, confirmó que su matrimonio atravesaba, una crisis en junio de este año. Te voy a ser muy sincera, no quiero hablar mucho de los detalles, pero estamos bien, todavía hay cariño, todavía hay amor, pero si nos estamos dando un espacio, es la verdad. Especiala cantante a través de una entrevista, quedaría a principios de junio. Chiquis confirmó, que se encontraba separada de su esposo, colocando un fin, a las especulaciones sobre su matrimonio. A su vez, Lorenzo Méndez publicó, que se asuntaba a través de redes sociales, porque estaba enfocado, en ser mejor versión, de sí mismo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué es que realmente Lorenzo Méndez, y Chiquis Rivera, hayan vuelto finalmente? Déjame saber tu respuesta aquí abajo, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones, para que se sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal. Yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Gracias!